Ay, Manolín, Manolín, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí. Ay, ven aquí, que me digas yo, ven aquí, que me digas tú, ni que sí, ni que no. Cierro español, gloria del sol. La española cuando pesa, es que pesa de verdad, y a ninguno le interesa. Besar con frivolidad, el beso, el beso, el beso en empanía. Se hace, se quiere, con él no se engaña. Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano. Así, me besarás cuanto quiera, porque para enamorarse, no pides que ese hombre tuvo que ser de Madrid. La ciudad de los amantes, los hombres y las mujeres que quieran pedir. Porque en Madrid, de ahora y antes, nunca se puede morir. madıca mano delrafatio, bailando zamba, batacazo y cuando todas las vidas cantan, pulu.gulu.gul.gulú.gulú.gulúgulú.gulú.gulú.gulú.gulú.gulúeratzi y cuando las gou знаете cuentan, pulu, 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 pulu.gulú.gulúri.gulú.gulú.gulú.gulú.gulú.gulú,gulú.gulú.gulúgulú.gulú. Me voy o no me voy, por ser la que yo soy Mi corazón se quema, así te voy Y al que quiera se lo doy Me voy o no me voy, usted